Simulacro Desalojo en caso de terremoto Simulacro Esto es un simulacro de desalojo en caso de terremoto para el recinto de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica Favor de seguir las instrucciones Debe seguir los pasos iniciales de protección personal Terremoto Agacharse Cubrirse Y agarrarse Protegiéndose sobre todo la cabeza, el cuello y el pecho Esto debe hacerlo por 30 segundos Pasando los 30 segundos, el encargado de cada grupo o área dará la orden para desalojar hacia el punto de encuentro El desalojo debe llevarse a cabo en el menor tiempo posible Siempre manteniendo la calma Previo a desalojarse, el salón o área de trabajo, el encargado deberá Asegurarse de que no se haya quedado mecheros o equipos de gas encendidos Asegurarse de cerrar la llave principal de gas Colocar una silla o pupitre en la puerta de salida Como señal de que se haya salido todo el mundo del salón o área de trabajo El punto de encuentro Se confirmará todo el mundo haya desalojado el edificio. Los encargados notificarán a los coordinadores y estos a sus líderes que todo el mundo ha desalojado el edificio. Todos deberán permanecer en el punto de encuentro hasta recibir la notificación de que el simulacro ha terminado y que pueda regresar a su edificio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!